bienvenidas bienvenidos a una nueva agenda de espectáculos aquí en canal 6 vamos a compartir diferentes eventos musicales y teatrales y también de cinema de cinematografía para poder disfrutar en este fin de semana vamos a comenzar con el día jueves día jueves 19 de diciembre tenemos una noche de música en merlo en la calle córdoba 824 en el resto bar cartagena de indias se presenta el canta autor pablo merletti que nos presenta sus canciones con raíz esto en el día jueves a partir de las 22 horas para el día viernes tenemos un encuentro con el coro polifónico nacional y la orquesta sinfónica que van a estar representando la obra carmina burana en con entrada de las carretas en avenida presidente perón y con esa en la localidad de muniz continuamos con el día viernes y con la música en el ciclo de alborada ediciones se presentan los síntomas altares y magots en y la michi bar en sarmiento 1618 en san miguel a partir de las 10 y media de la noche nos vamos al día sábado allí va a estar presentándose en moreno dos bandas ya de muy buena performance durante este 2013 se trata de mustafán y el ovni y los limones se presentan en el colegio da vinci de tus aingó 1023 en la localidad de moreno con entrada a 25 pesos tenemos otra propuesta agua va y dúo cardoso una noche de música sudamericana en la herrería teatro en sarmiento al 2000 en san miguel con también músicos invitados y entrada a la gorra el sábado a partir de las 9 y media de la noche seguimos con el día sábado y tenemos la barité underground del centro cultural las catonas en la cual se van a estar presentando todos los trabajos realizados durante todo el año en los talleres que se llevan adelante en el centro cultural allí en calleja del sol en el barrio de las catonas en moreno volvemos a la cicla de alborada ediciones que nos presenta en este caso el día sábado a las 10 y media de la noche a el hombre normal bestiario y benzina disturbio en y la michi bar en sarmiento 1618 en san miguel vamos ahora a otra de las grandes propuestas que tenemos para presentarles en este fin de semana se trata de una nueva travesía una nueva prueba de funambulismo que va a llevar adelante sebastián petrín ustedes saben este funambulista morenense el único funambulista de la argentina va a estar desarrollando su su actividad en este caso en el bueno de las en el partido de moreno va a estar caminando en una soga en un cable de acero a 30 metros de altura nada menos este entre dos torres del complejo habitacional las catonas días pasados este se produjo una nueva travesía de sebastián en el centro de moreno vamos a recordar con algunas imágenes que vamos a estar viendo en este momento imágenes de lo que fue la travesía de la semana pasada realizada en pleno centro de moreno y en la plaza mariano moreno en la cual sebastián bueno hizo un ascenso hacia la cúpula de la catedral de moreno en el marco de la celebración de la fiesta de la virgen de guadalupe seguimos con el día sábado y con la música en xlr club en san miguel en la calle tribunato 449 se presentan sin murdiera y evaristo y y y y y